Me acompaña en el plató Diego Hernández. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Jesús Luis. Así que tú nos vas a dar información de primera mano y de experiencia. No de invitado en un plató de uniforme, sino de barro. Un uniforme de barro. De barro. La gente que me ha visto ha dicho que soy de las pocas personas que se ven manchadas de barro de los que están allí trabajando, pero hoy hemos venido limpios. Pero no te has echado el barro, te has manchado trabajando. Me he manchado trabajando todo lo que he podido y más. Pues él va a ser uno de nuestros invitados y vamos a tener bastante tiempo con él. El día 23 de octubre, la Agencia de Meteorología Española dio un aviso al país. La posibilidad de que Dana pudiera venir y pudiera ocurrir algo. Seis días después, 29 de octubre, fue el primer día de las inundaciones en la región de Valencia. Seis días pasaron, seis días de aviso, seis días de silencio, seis días que pilló a toda una población totalmente desamparada, desprovista, no preparada. Por eso queremos hablar. Diego, vamos a conectar luego en directo con Valencia, pero mientras tanto, ¿tú hace cuántos días haces que has venido de estar en Valencia trabajando? Pues hoy estamos a viernes, yo llegué el martes por la noche, pues hace dos días prácticamente que hemos llegado desde allí. Yo concretamente he estado allí trabajando nueve días y lo que es la ONG lleva desde un día después, es decir, las lluvias llegaron el martes por la noche, el miércoles fue cuando se vació de agua el lugar y el remar llegó el jueves por la tarde. Ya estamos trabajando, es decir, llevamos ya trabajando en torno a más de 14 días. Según mis informaciones, creo que Remar Sos hemos sido la primera ONG que ha estado en el sitio de la catástrofe. ¿Me puedes confirmar esto? Eso es cierto, porque allí ONGs como tal no están trabajando, existen algunas, pero yo personalmente no las he visto. Lo que existen son puntos de voluntarios, vecinos que bajan y gente que llega, que abre una carpa y reparte alimentos, pero lo que es una ONG como tal allí trabajando, que se hayan identificado como ONG, no hemos visto. Pero desde que fuimos los primeros, fuimos los primeros, llegamos en el día que no había luz ni había agua, de hecho los voluntarios se pueden ver en algunos vídeos que se han compartido, en los que salen por la calle con garrafas de agua subiendo a los edificios a llevar agua, porque no había agua ni potable ni corriente ni de ningún tipo, y Remar estuvo llevando en los primeros momentos botellas de agua potable a la gente. Mira, tú fuiste voluntariamente allí a Valencia, este espacio se llama De Corazón a Corazón, ¿ibas preparado para lo que vistes, te imaginabas algo? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿O en algún momento tuviste como un pequeño, un mini shock y dijiste, esto es escapa a mis...? Sí, todo el mundo, no solamente yo, sino todas las personas que fuimos, porque primero fue un grupo de voluntarios y luego viajamos unos días después a otro grupo más, y las impresiones fueron muy impactantes, las primeras horas llegas y no te lo esperas lo que está sucediendo, porque tú piensas que va a ser algo de menor magnitud, que no ha abarcado tantas comarcas, que no ha sucedido tanto como tal, pero las noticias no le hacen justicia a lo que está sucediendo allí, y es muy impactante el olor que allí hay, es un olor entre barro, humedad, agua y gasolina, huele, es un olor muy peculiar, y eso se te queda marcado, y luego también todas las imágenes de las montañas de vehículos, montañas de artículos, de cosas de todas las casas de las personas se han convertido en toneladas de basura que están tirando en camiones, y eso es una imagen muy impactante. Yo creo que ninguna persona está preparada para ver lo que allí está sucediendo realmente, y uno va con una expectativa de qué es lo que va a hacer y de qué es lo que se va a encontrar, pero cuando llegas es totalmente diferente. Es decir, también que hay ciudades y pueblos en los que tú llegas y ya se ha avanzado bastante con el tema de la limpieza, pero hay muchos alrededores y algunas de las poblaciones en las que todavía no ha llegado la ayuda, y sigue siendo bastante impactante, incluso ahora cuando va la gente, sigue siendo impactante, porque se ha avanzado muy poquito con las labores de limpieza. Y ante esa magnitud, ¿cómo empezáis a trabajar? ¿Por dónde empezáis? ¿Atendiendo a las calles, atendiendo a las personas? Es un poco... O un poco todo a la vez. Es un poco caótico la manera en la de ayudar, porque cuando... Yo concretamente estuve en Paiporta, hay que decir que la ONG está trabajando en 5 o 6 puntos más. 5 o 6 puntos. Repartiendo alimentos. Lo que es la ONG Remar, lo que tiene son puestos con carpas y mesas, una especie como, digamos, como de mercadillo en el que la gente viene, no se lo cobra evidentemente a nadie, pero donde la gente viene y recoge la comida, recoge enseres de primera necesidad, y donde la gente viene también con camiones de otras ciudades y descargan comida y cosas que traen para donar. La gente no sabe ni siquiera dónde dejarla, porque los puntos que habilitaron desde los diferentes ayuntamientos están ya completamente llenos. Entonces, pues la gente viene, lo deja en los puestos que nosotros tenemos y otros tantos puestos que hay más, y desde ahí se acaba repartiendo. Entonces, la labor principal de la ONG es un poco tener puntos centrales en los que repartir la comida a las personas de tú a tú, porque hay veces que los dejan en las naves y no se sabe si llegan, no llegan, si se caen en la calle o no. Y la realidad es que a nosotros nos llega un palé de lo que sea y desde ahí ya se reparte y la gente se lo lleva, al igual que vienen y dejan comida caliente y desde ahí pues lo acaban dando también. Pero en la manera en la que se organiza la ayuda no existe. O sea, básicamente si te encuentras a alguien por la calle que necesita ayuda, tú lo ayudas o te llevan a una casa, o es un poquito así en la manera en la que se trabaja. Y mucha gente voluntaria que viene no sabe por dónde empezar. Si hay una zona en la que ya se está trabajando, si va por zonas, va por barrios, no se sabe. De hecho a mí me venían a preguntar y le decía, mira, lo que te puedo recomendar es que tú cojas con tu grupo de personas, te vayas al interior, a las zonas peatonales y al que veas que necesita ayuda, le ayudes, porque es así. Y entonces iba por grupitos de personas que se juntaban y decían, bueno, vamos a vaciar esta calle de barro y entre todos pues participaba, lo cargaban y se sacaba, pero no existe un protocolo que se esté realizando. Hay diferentes... No hay una dirección. No hay una dirección que abarque... Que coordine todo esto. Que abarque todo. O sea, hay diferentes... Por ejemplo, la UME pues tiene su carpa y ellos se coordinan junto con otros bomberos. Pero es decir, allí acaban llegando bomberos del aeropuerto de Alicante, como llegan bomberos de Vigo que pudimos encontrar, bomberos de Mallorca, de Barcelona, de bomberos de Ciudad Real. Acaban allí todos que han venido de manera voluntaria y se acaban coordinando con una carpa que coordina todos esos bomberos para que vayan de diferentes barrios. Y luego pues la UME también hace lo mismo con diferentes personas que trabajan para la UME, al igual que el ejército de tierra o policía locales de diferentes ciudades y guardia civil. Entonces todos ahí llegan, pero no existe una cabeza que diga, ok, vamos a ir a este barrio todos juntos a una. No, los diferentes cuerpos, pues cada uno va un poco a donde sus manos les dirigen. Y sí que se avanza bastante en el tema de la limpieza, pero claro, todas estas personas y cuerpos que se organizan también no cuentan con los voluntarios que también van y llegan con diferente maquinaria pesada, que llegan con personas que quieren vaciar los garajes y entonces se acaba sucediendo pues un embarramiento de absolutamente toda la ciudad, ¿no? Y por eso cuesta muchas veces también avanzar con toda la limpieza del lugar. Esto estoy hablando de Paiporta, que es donde yo he estado. Sí, tu experiencia personal hablamos. Eso es, eso es. No, tú no estás dando una vista general, sino lo que tú has vivido. Eso es, porque hay algunos otros sitios que estuvimos, como por ejemplo en Seraví, el primer día que llegamos, y la limpieza ya se veía mucho más avanzada, mucho más organizada. No quiero decir que en Paiporta no esté organizado, pero sí es verdad que como es la zona cero y abarcó toda la población completa, pues es mucho más complejo lo que son los trabajos de limpieza, ¿no? Pero mi experiencia es que la organización es muy caótica. Es como si llegaras a un país que no es España, donde la gente va por la calle y te cruza y tienes que estar manejando maquinaria con personas que cruzan, con coches que entran, con camiones, con trailers y con vehículos de ayuda humanitaria, ¿no? Y es muy, muy caótico. Bueno, ¿cuál es la jornada, cuál era vuestra jornada como voluntarios? Cuéntanos un poco a la audiencia de Solidaria TV y Radio Solidaria, ¿cómo era un día de trabajo vuestro, de ayuda? Bueno, mi trabajo, el mío, personalmente. Sí, más los horarios, las horas que hacía. Para tener una perspectiva de lo que hacen los voluntarios de Remar SOS. Ahora mismo allí están en torno a los 40 voluntarios aproximadamente de Remar SOS. También vinieron 15 voluntarios de Jotacón, vienen voluntarios también de iglesias y luego voluntarios que se suman, pues que son vecinos o gente que llega allí y quiere echar una mano y también colaboran con nosotros. Pero la jornada prácticamente empieza en torno a las 6 y media de la mañana para desayunar, coger fuerzas. Hacemos una pequeña reunión para ver cómo nos vamos a organizar, a dónde vamos a ir. Y en torno a las 7 y cuarto ya salimos para los sitios. Y llegamos a las 8, es decir, una ruta que a lo mejor son 20 minutos se puede convertir en una hora o hora y media dependiendo del tráfico porque toda la gente quiere acceder a los lugares. La policía está haciendo retenciones para que no entre cualquier persona dentro de las zonas afectadas. Los vehículos que son, bueno, de personas particulares no pueden entrar, pero se acaba convirtiendo en un caos de tráfico. Entonces se tarda mucho tiempo en acceder al lugar. Y una vez ya que accedes al lugar, pues normalmente lo primero que se hace es hacer una limpieza del sitio porque por la noche las personas siguen llegando a coger alimentos, aunque nosotros no estemos en el lugar, pues siguen llegando a coger. Pero lo dejáis para que puedan coger las 24 horas del día. No se cierra. Los almacenes se apagan, bueno, almacenes entre comillas que hay allí porque es un poco caótico. Al principio hay muchos vídeos en las redes sociales de personas acusando de que se queden las cosas en la calle, de que está mal organizado. Y la realidad es que no hay otra manera de poder dar las cosas. No hay sitio donde dejarlo. No hay sitio donde dejarlo. Y también dejarlo para que puedan acceder en cualquier momento. Eso es. No hablamos de abandono. No. Hablamos de los medios que hay y también de tener la puerta abierta para que cualquier persona, a cualquier hora, pueda coger comida, ropa o lo que necesite. Eso es. Lo que son las carpas se dejan completamente abiertas, se dejan la comida y las cosas. Este detalle, perdona, este detalle es muy interesante que lo recalques para tapar muchos juicios sin sentido que se han hecho. Sí, hay muchas personas que lo critican a través de las redes sociales, sobre todo, pero al final, al principio yo me enfadé bastante, ¿no? Porque dije, bueno, vamos a ver, estamos dando un servicio de ayuda y tú me estás criticando por la situación en la que se está dando la ayuda, que no puede ser de otra manera, porque no hay medios para poderlo hacer de otra manera. Ojalá hubiéramos podido montar una carga, una carpa con estanterías, con traspalés, con toritos y con todo, pero es que es literalmente imposible. Pero la gente que critica esos vídeos, la realidad es que están en su casa y no están haciendo absolutamente nada por mejorar. No se manchan de barro. Eso es. Y el que graba el vídeo tampoco se mancha de barro ni hace nada por solucionar, porque hay personas que dicen, oye, tú lo has grabado, podrías haber ido al día siguiente a ofrecer una solución, si es que la tienes, ¿no? Y la realidad es que no. Entonces, al final, bueno, eso yo lo aparto un poco al lado, porque hay gente sin sentido, ¿no? Que no sabe cuál es la situación real que está en ese sitio, ¿no? Entonces, es decir, ahora ya lo tenemos bastante más higienizado, para poderlo dar en las mejores condiciones posibles dentro de la situación en la que se está viviendo en el lugar, porque nosotros lo que queremos es dar la ayuda del tú a tú para poder conocer a las personas y darlo ahí en el momento. Entonces, lo tenemos lo mejor posible, ¿no? A la hora de cuando se dan, por ejemplo, alimentos calientes, pues se da siempre con la mascarilla, se da con los guantes limpios, sin que haya barro. Es imposible que no haya barro, porque es que es tan caótico que todo se mancha en todo momento, pero cuando es la comida caliente, siempre se hace de manera muy higiénica, ¿no? Y es decir, una vez que dejamos las carpas abiertas, lo primero que hacemos es que llegamos, limpiamos el lugar, guardamos las cosas que nos han dejado, porque por la noche llegan furgonetas y lo dejan ahí, y cuando te llevas por la mañana, pues puede haber seis, cuatro, cinco pales de comida y de cosas que hay que colocar para poder empezar a dar el reparto de alimentos. Pero cuando llegamos, digamos, a las ocho de la mañana, ya hay gente de dentro de la carpa cogiendo cosas que necesitan. No hay en ningún momento... Hay personas que dicen, no, esto hay que cerrarlo porque nos lo van a robar. No, nadie roba nada. Hay personas que sí tienen malas intenciones y acaban robando. Sí, bueno, se ha oído que por la noche había grupitos, pero es gente que no van a llevarse la comida o una ropita. Y van a cosas muy específicas. Y la mayoría de personas que están en la carpa son gente que necesita cosas, ¿no? Y sabe que si necesitan dos packs de leche... ...coger lo suyo porque piensan en los demás. Eso es, o sea, en términos generales la población tiene esa mentalidad de coger solamente lo que necesitan, ¿no? Y una vez que llegas a la carpa, pues hay un grupo de personas que se quedan en las carpas dando la comida que necesitan. Hay otro grupo de personas que con vehículos, pues, recorren las zonas para llevar alimentos a una persona que no puede salir de su casa, para ir a recoger alimentos que han sobrado en algún punto que está cercano y lo traemos a donde nosotros lo repartimos para poder sacar alimentos fuera del pueblo o poderlos traer. Entonces hay personas que están en vehículos trabajando para poder hacer reparto de alimentos. Y luego hay ya trabajos más específicos que estuvimos realizando, como por ejemplo, pues, el vaciado de algunos sótanos de agua con bombas, motobombas que nos donaron. Entonces había días que estabas haciendo eso, concretamente yo había días que hice eso. Luego también estuvimos realizando algunos trabajos con maquinaria pesada porque se adquirió un dumper y también una minicargadora. También ha ido un camión para 9.000 kilos de carga para poder estar tirando la basura. Y hay personas que están realizando ese tipo de trabajos, pero la mayoría de voluntarios que van realizan el trabajo de tú a tú con las personas para poderles dar los alimentos, para poderles ayudar, para poderse los llevar a la casa. No sé si tenemos la conexión ya con Valencia en directo. Habíamos quedado por los problemas que tenemos. Pedimos a nuestros televidentes de Solidaria TV que la conexión es solamente de telefónica, puesto que no tenemos cámara ni tenemos medios para las imágenes, aunque se pondrá algún vídeo. No sé si está ya la conexión. Queremos conectar con Juan Carlos, que es uno de los responsables de Remar SOS. Y está en aquel lugar. Es un hombre experimentado en todo tipo de catástrofes. ¿Todavía no estamos? Bueno, pues cuando está la conexión, luego que me deis un aviso y no os paso. Estamos dejando la distribución del trabajo. ¿Hasta qué hora trabajabais? Porque me estás hablando de que empezabais la jornada a las seis y media de la mañana. Sí, había personas, había algunos puntos que en cuanto ya se ponía a la luz del día, pues se cerraba porque no podía, pero como decimos, los puntos se dejan abiertos para que las personas puedan llegar. En el punto de Pai Porta en el que estamos nosotros, trabajábamos en torno hasta las siete y media u ocho, porque había veces que llamaba alguien y te decía, oye, voy a llevar 600 comidas calientes. Pues esperabas hasta que llegaban, se repartían y se repartían a gritos, ¡ah, comida caliente! Entonces la gente iba viniendo y si sobraba comida caliente, por ejemplo, pues la cargábamos en una furgoneta y se repartía por los demás barrios que estaban ahí y se repartía absolutamente todo. No se quedaba allí un plato de comida caliente casi nunca, pero estábamos trabajando en torno a las siete y media, siete, dependiendo qué tantas personas hubiese y demás, porque estos días, por ejemplo, que se anunció que venían lluvias, pues la gente no ha salido de casa. Entonces se ha cerrado, se ha cerrado antes, pero en torno a las ocho de la mañana hasta las siete de la noche es que se está trabajando en estos puntos que tenemos. O sea, estás hablando de jornadas de doce y trece horas. Sí, yo no calculaba ya las jornadas. Ya os metíais en el trabajo y os olvidabais del tiempo. Yo personalmente no, ni sabíamos cuándo íbamos a comer. Yo estaba trabajando dentro de un dumper y entonces había uno en una calle que me paraba y me decía, ¡tortilla! ¡Han traído tortilla! Y me daba un plato y yo ahí mismo me lo comía. Y luego había gente que estaban al lado nuestro. Un día vinieron unas personas desde Elche y montaron unas mesas en la calle e hicieron paellas. Entonces comíamos desde ahí. Pero no tienes una noción del tiempo. Había veces que pensabas que era a la una de la tarde y eran a las cuatro. Había veces que pensabas que eran a las cuatro y a la una, dependiendo de dónde estuvieras trabajando y qué es lo que estabas haciendo. Claro, o sea, en alguna forma te abstraías del tiempo porque estabas centrado en la labor. ¿Cuál es el momento de, en ese momento de ayuda, cuál es el momento de más angustia que tú has vivido o habéis vivido como equipo? ¿De angustia como tal? Bueno. O de, no sé, angustia o de, no sé, de impotencia, de pena. No sé cómo decirlo. Porque aquel lugar será un choque de experiencias, de impresiones, de emociones. La gente está un poco... Yo creo que las primeras emociones y más chocantes fueron al principio, ¿no? Cuando llegó el primer equipo que yo no estaba porque no sabías por dónde empezar, qué hacer. O sea, la magnitud de la catástrofe no sabía por dónde cogerlo, ¿no? Pero como grupo muchas veces es el decir, el no saber qué vas a afrontar ese día y luego la falta de recursos, de cosas que te pide la gente, ¿no? Hay muchas cosas que te piden y tú no puedes dárselas, ¿no? Y luego también la incertidumbre de no saber a quién le estás dando la ayuda, ¿no? Me recuerdo una mujer que vino llorando y me decía, oye, están repartiendo colchones. Vosotros tenéis colchones. Y dije, mira, todavía no los tenemos. O sea, no estamos en esa fase, ¿no? Porque hay que pensar que esto tiene que ir por fases. Primero la gente tiene que vaciar sus casas. Después de que vacíen sus casas, tienen que arreglarles. No tienen puertas, no tienen ventanas, no tienen nada. Tienen que arreglarles el agua, la electricidad. Esa fase ya casi ha empezado con voluntarios que han llegado. Y una vez ya que tengan arregladas esas casas, entonces empezará la fase de dar muebles, de dar camas y de dar todo ese tipo de ayuda que la gente necesita, ¿no? Pero hubo una mujer que vino y nos contaba que, claro, dice, es que ha habido un vecino en el cuarto piso que se ha cambiado todos los colchones de su casa y yo vivo en el bajo donde no tengo colchones y no me han llegado. Y me lo decía con frustración, ¿no? Y un poco la frustración que vivimos es decir, oye, hay personas que realmente lo necesitan y hay otros que se están aprovechando, ¿no? Y no saber la incertidumbre de no saber a quién se lo das, ¿no? Nosotros no decimos que no a nadie, ¿no? A todo el mundo que viene, oye, necesito cuatro platos de comida, toma, llévate seis, porque tenemos para poder dar y podemos ver que constantemente nos llega alimentos y a nadie le decimos que no, ¿no? Pero un poco la incertidumbre, o personalmente a mí, la incertidumbre es saber a quién le estás dando las cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que se acaba aprovechando, ¿no? Pero es decir que estamos hablando de un porcentaje mínimo de personas que se aprovechan frente a todas las que realmente sí que lo necesitan. Porque hay personas que no han perdido su hogar ni su casa, pero sí han perdido el vehículo y no tienen cómo desplazarse. El supermercado más cercano que han abierto está a 40 minutos andando, más luego volver otros 40 minutos con toda la carga que compren, pues aparte que no tienen mucho dinero ahora mismo para gastar porque se han quedado sin nada. Y la hipoteca sigue cobrando, la letra del coche sigue cobrando, el agua sigue cobrando y la electricidad también, entonces, y no tienen ingresos porque muchos han perdido el sitio donde trabajan y no pueden ir a trabajar, pero no tienen vehículo para ir a recoger los alimentos. Entonces todas las personas lo necesitan en... Hay algunas que necesitan mucho más y hay otras, pero en general, todas las personas necesitan ayuda. Diego, ¿en algún momento has llorado? El primer día que llegué no podía ni hablar. Cuando vi las primeras imágenes en Sedaví no podía ni hablar porque te abruma todo lo que está sucediendo. Enseguida ya por la tarde como que lo interioricé todo, lo asumí y dije bueno, esto es lo que hay, esta persona necesita la ayuda y vamos a ayudarles con todo. Y la verdad es que no, o sea, lágrimas no acaban de salir porque soy una persona bastante dura, pero sí que conozco a muchas personas que tienen testimonios con las personas de tú a tú, que hablan, que escuchan lo que están contándoles y la verdad, en lo personal yo creo que uno no puede ir a llorar, sino tiene que ir a consolar a los que están allí, pero la experiencia es dura y hay muchas personas que llegan y se acaban derrumbando. Hay a muchos que les ha cambiado la vida, ¿no? Les ha cambiado la manera de pensar, la manera de ver las cosas, el estar ahí en primera línea de batalla, pero de que es duro, es muy, muy duro. En Remar tenemos un lema, que servimos a Dios, servimos al prójimo por amor a Dios y también por amor al prójimo. Una ONG cristiana, Remar SOS es una ONG cristiana. Ahora vamos al otro lado. Como cristianos lleváis ayuda, pero también lleváis otra cosa. ¿Cómo encontraste las personas que habían sufrido? Cuando se empiezan a ver que lleváis agua, que lleváis comida, ¿cómo están ellas? Bueno, las personas, te encuentras de todo, ¿no? Como hemos dicho, hay personas que están ahí un poco aprovechándose de la situación, pero luego hay personas realmente que están muy dolidas, que llegan llorando. Entonces hay muchos voluntarios ahí que vinieron y oran por la gente, les comparten una palabra, les evangelizan, les hablan de Dios. No solamente las carpas, sino los voluntarios que también vienen, pues la realidad es que tú acabas hablando con cualquier persona como si lo conocieras de toda la vida, ¿no? Y enseguida conectas con la gente y qué te puede ayudar, de dónde vienes, y tú qué haces, y esta ONG quién es, y tienes la oportunidad de poderles compartir la palabra de Dios. Pero hay personas que llegan muy rotas, muy rotas. Pero en general, me atrevería a decir que muchas personas que todavía no han terminado de asumir lo que ha acontecido ni son conscientes de la situación en la que están pasando, hay otros que ya lo han asumido completamente, ¿no? Hay muchas personas y algunas de ellas que tenían la esperanza de que, por ejemplo, una mujer me vino y me dijo oye, quiero bajar al garaje de mi casa, acompáñame a ver si ha quedado algo de mi trastero donde tengo las cosas guardadas. Y tal, y digo, mira, ahí abajo no hay nada. No, ¿cómo no va a haber? Que está en una esquina, que eso no le ha podido pasar nada. Y tal, y digo, mira, es que no hay paredes, o sea, es que los vehículos han accedido ahí arrastrados por el agua y han roto las paredes, las puertas, no hay absolutamente nada. Pero la gente tiene la esperanza de que él puede salvar sus cosas todavía. Hay algunos que piensan también que pueden salvar el coche. Y yo he dicho, mira, aunque se vean vídeos en internet de que los coches se salvan, hay miles de componentes electrónicos que no van a acabar funcionando. Y aunque funcione, pues la humedad que se ha quedado ahí dentro va a hacer el coche prácticamente inservible. Pero hay personas que tienen la esperanza de que van a poder salvar sus vehículos y sus cosas, ¿no? Entonces hay personas que todavía tienen la esperanza de que van a poder salvar algo y la realidad es que no. Y hay muchos, pues que, como decimos, se acaban derrumbando, acaban llorando, necesitan un abrazo y, sobre todo, hay muchos que necesitan ayuda en sus hogares, ¿no? Entonces hay personas que sí que han ido a los hogares, donde tienen la experiencia de poder conocer a esas personas. ¿Os han invitado a entrar en sus casas? Sí, sí, hay muchas personas que sí. Yo es que he estado realizando un trabajo más, como decimos, de barro, ¿no? De mancharme, trabajo con maquinaria, trabajo con otros voluntarios dentro de garajes para sacar agua, porque, como digo, nos donaron bombas de agua y, pues, las pusimos a trabajar y estuve trabajando con un voluntario rescatista de cuevas. Ni siquiera era alguien que lo había mandado... No, no, es una persona que llegó allí y se puso a trabajar. A trabajar. Y yo me lo encontré porque estaba pasando por delante de nuestro almacén y le escuché que dijo, mañana necesitamos unas bombas. Y yo le paré y le dije, oye, yo tengo aquí esta maquinaria, mañana quieres que vayamos y tal. Y así es un poco la manera en la que se trabaja, ¿no? Pero las personas sí te invitan a sus casas. Por ejemplo, los voluntarios que vienen, pues no tienen dónde utilizar el baño. Hay algunos que te dejan utilizar el baño. Hay otros que no, porque tienen miedo de que vaya a entrar cualquier persona en su casa, les acabe robando. Entonces hay mucha incertidumbre y las personas como tal están muy... No sé cuál es la palabra exacta, pero están con... Se nota mucha crispación, ¿no? Y podías notar que había días que el ambiente estaba mucho más pesado, que la gente estaba mucho más nerviosa, que la gente venía más irritada de lo normal. Y era un poco lo que se mascaba en el ambiente. No había días que salía el sol y el ambiente era mucho más alegre, mucho más ameno, ¿no? Y era un poquito... Iba por días y por rachas, ¿no? Pero en las personas como tal te podías encontrar de todo. Gente que estaba derrumbada, gente que era muy optimista, gente que ya había aceptado lo que había, que decían ahora lo que tienes que hacer es seguir hacia adelante y ya está, ¿no? Entonces, pero te encontrabas de todo. ¿Cómo actúa en la palabra de Dios el Evangelio en medio de una catástrofe? Sanando el corazón, nos han dicho de gente que necesitaba un abrazo. Pero me refiero a preguntas. Por ejemplo, me imagino que os habrán preguntado, bueno, ¿y esto por qué? ¿Cómo habéis contestado ese por qué? Las personas no han preguntado, es decir, ¿por qué Dios permite esto, no? Hasta ahora esa pregunta yo no la he escuchado, ¿no? Yo lo que sí que he compartido a todo el que me ha encontrado, digo, mira, has perdido cosas materiales, la vida la conservas todavía, ¿no? Y una enseñanza que yo sí he sacado bastante para mi vida es que cuando llegamos al vertedero, porque allí se han creado vertederos artificiales, es decir, en las afueras, se han creado vertederos para poder tirar la cantidad de toneladas de basura que han salido de las casas, y tú llegas allí y ves montañas de, pues eso, de las camas, de mesitas, de televisiones, de todo ese tipo de cosas que la gente acapara y gasta mucho dinero para comprar en los hogares, toneladas, ¿no? Y yo dije, aquí está la vida de las personas, ¿no? Todo lo material que uno, que uno, que uno, lo que uno invierte, todos los tesoros naturales que uno acaba haciendo están ahí tirados, ¿no? Y los han perdido todos, ¿no? Pero las personas no están, por lo menos yo veo que no están culpando a Dios, ¿no? Si es cierto que tú decías al principio, ¿no?, que no buscamos cuándo sonó la alarma, cuándo nos sonó, pero las personas, o por lo menos aquí en Madrid, o los que están fuera, están buscando culpables, ¿no?, cabezas de turco, ¿no? Y yo digo que no hay que buscar culpables, sino que hay que buscar soluciones, de qué manera uno se puede solucionar y no perder el tiempo en quién tiene la culpa, ¿no? Y las personas allí no culpan a nadie, de hecho tú ves, a ver, no lo culpan, habrá algunos que sí que buscan culpables, ¿no?, y gente que está muy crispada, pero la gente lo que tiene es agradecimiento en su corazón, ahí en las ventanas de las personas hay sábanas en las que pone gracias, lo estoy dando todo, muchas gracias por vuestro trabajo, hay personas que pasan con altavoces y megáfonos dando las gracias a las personas que allí están trabajando, y lo que hay es mucho agradecimiento en las vidas de las personas, ¿no? Todo el que viene te da las gracias, gracias por seguir aquí desde el día uno y hasta ahora, porque hay muchos puestos que ya están empezando a menguar, ¿no?, pero la gente lo que tiene realmente son palabras de agradecimiento, la gran mayoría de los que allí están. O sea, que gente agradecida. No sé si tenemos la conexión con Valencia, vamos a ver cómo está, queremos que me disculpen estas interrupciones, todavía no conseguimos la conexión con Juan Carlos de Valencia. Bueno, esperamos tenerla más adelante. Diego, después de ver todo esto y de ver la experiencia y ver lo que tú has dicho, algo muy interesante en esto que has hablado, tú has visto allá en el barro el resultado de todo lo que se acumula en una vida y que en un momento dado se pierde. Has trabajado, has gastado dinero, has pagado plazos por el gran televisor, por el último modelo de no sé qué, el frigorífico... No, las personas... Ha habido una mujer que viene y dice, mira, acabo de pagar los sofás de mi casa. Los acaba de pagar. Los acabamos de pagar. Y los ha perdido. Y los ha perdido. O igual el que acaba de pagar el coche o el que se lo acaba de comprar, imagínate, el que se compró el coche hace una semana y ahora... Y tiene ahí cuatro años o tres o dos de letras todavía. Y lo tiene que seguir pagando, efectivamente. Entonces, ¿qué perspectiva, desde la realidad que es la vida, qué perspectiva tiene lo material con el alma humana? ¿Qué es lo que más vale? Porque Cristo habló de eso, de no poner la mira en las cosas de abajo que son pasajeras, aunque nos duelan. Pero preocuparnos más bien de lo eterno, de lo que no va a pasar. Cuando tú estás en medio de toda esa vorágine, permíteme la palabra, ¿qué conclusión sacas de lo material, de lo espiritual, de lo eterno y de lo temporal? Yo la conclusión que saco para mí, porque para las personas hacerles entender eso es muy complicado, porque no conocen a Dios y... Pero hay muchos que sí que lo han aceptado. El decir, oye, he gastado toda mi vida, todo mi tiempo, para algo que ahora ya no tengo, ¿no? Entonces, a lo mejor no tengo que invertir tanto tiempo, o me puedo adaptar teniendo menos cosas. Hay personas que eso sí que lo han asumido, ¿no? Al ver la cantidad de cosas que han tenido que sacar de todo, ¿no? O sea, es que es impresionante. Pero yo la enseñanza que he sacado para mí es esa, ¿no? El no poner tanto empeño y tanto esfuerzo en las cosas naturales, porque de un día para otro eso todo lo puedes perder, y hay que poner mucho más esfuerzo en las cosas espirituales y las cosas eternas. Esa es la enseñanza para mí, y la enseñanza un poco que trato de sacar para las personas, ¿no? Ellos no lo entienden, ¿no? Porque dicen, mira, ¿qué me estás contando? He perdido todo absolutamente y a mí eso ni me va ni me viene, pero hay algunos que sí que lo aceptan y lo entienden, y se han dado cuenta después de haber perdido todo, de que han dedicado toda su vida en algo que se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que la visión de la vida de alguna manera cambia. Sí, sí, por supuesto. Yo pienso que sí, para todas estas personas también ha cambiado, lo han perdido, han perdido la gran mayoría de cosas, lo han perdido, y ellos han cambiado su, o van a cambiar, por lo menos pienso, su manera de en qué invertir, ¿no? En qué cosas gastar su dinero y su tiempo. Estoy seguro de que sí, de que Dios va a utilizar esta situación para que esas personas puedan poner su mira en otras cosas, ¿no? Y nosotros tratamos de compartirles eso, de que ponga su mira en Dios y en Jesús, pero no es que vayamos a aprovecharnos de esta oportunidad para meterles la palabra de Dios, sino que si surge la oportunidad, pues las compartimos y oramos por ellos, ¿no? Y eso, la verdad, es que surge de una manera totalmente natural, ¿no? O sea, no hay que forzar la situación, porque muchas veces hay personas que vinieron de otras iglesias y decían, nosotros vamos a hablar con la gente, llorar por la gente y tal. O sea, la gente necesita oración, pero necesita también la ayuda natural, ¿no? O sea, necesita brazos. Medita brazos. Eso es. Necesita que le saques el barro. Comprensión, cariño, limpiarle la casa, ayudarle. Y tú mientras estás ayudándole de manera natural, ellos ya solamente pueden ver que eres diferente a los demás, ¿no? Había muchas personas que me decían, porque yo iba trabajando, algunos días estuve trabajando con un dumper, que es una maquinaria para poder cargar con un capazo, para poder sacar barro y de todo, y cuando me decían, oye, vente por aquí y luego me eches una mano. Y cuando luego iba, decía, eres el único que dijo que iba a venir y ha venido. Y ha venido. Sí, pero de esos me encontré varios, ¿no? Porque dice, no, todo el mundo dice que va a parar, todo el mundo lo ve, pero nadie para y dice, tú has sido el único que ha parado. Y digo, bueno, si yo digo que voy a venir, pues es que voy a venir, ¿no? Después de no sé cuánto tiempo, y aquí estáis, sois los únicos que habéis dicho que vais a dar comida y la estáis dando, y sois los únicos que se ve que realmente estáis aquí. No es que otros no lo hagan, pero somos los únicos que estamos dejando un buen testimonio, creemos allí en las ciudades, a través de nuestro trabajo, y eso refleja el amor de Dios en nosotros, y nos alegra, ¿no?, al poder ver eso, que las personas, pues, ven algo diferente en nosotros. Es que eso, la Biblia declara que la auténtica religión es esa, atender a la vida, al pobre. Y Cristo mismo se quejó a la gente cuando le dijeron, Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti y no te hemos atendido? Y Jesús dijo, visteis al necesitado y no paraste y daste de comer. Visteis al enfermo y no le cuidasteis. Es algo así. En medio de todo esto, ¿qué futuro ve la gente? ¿Cómo miran hacia adelante? Esa es la pregunta. Que sus casas se van limpiando, sus calles, que las tiendas a lo mejor empiezan a abrir. Bueno, ¿qué se preguntan? ¿Cómo confrontan su futuro? Esa es la pregunta del millón. Del millón. Sí, porque yo he preguntado a la gente, oye, de parte del ayuntamiento ha hecho alguna declaración de cuánto es la previsión de volver a la normalidad, si va a ser en unos meses, en unos años, ¿qué es lo que han dicho? Nadie sabe nada. Nadie sabe. Nadie ha dicho nada. Y es una incertidumbre, ¿no? Yo a las personas le digo, oye, creo que tardaréis bastante en afrontar y ver que todo vuelva a la normalidad absoluta. Yo creo que serán años. Años. Pero es una estimación mía. Sí, bueno, pero tú tienes la experiencia. Sí. Hay gente que está hablando y ni siquiera ha ido. Ya. O sea, de que la gente salga a la calle y se haya olvidado de lo que ha acontecido, yo pienso que serán años el decir, oye, que llueva y que la gente no tiene miedo, porque estamos hablando de que el otro día que anunciaron que iba a haber una dana, ahora todos son danas y todos son inundaciones, en el momento en el que se anunció eso, la gente allí en Paipuerta bajó y cogió comida para cinco días, pensando que no iban a poder volver a salir de sus casas, que todo se iba a volver a inundar, y tuvieron esa incertidumbre y ese malestar, ¿no? Otra vez iba a suceder lo mismo, ¿no? El miedo, el temor. El miedo, sí, 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 sí. Entonces las personas ahora mismo están ahí, yo creo que todavía no están pensando en el futuro. Hay algunos comercios con los que hablamos que ya están empezando a plantearse cuándo van a empezar las obras, pero es todo muy lento, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, los seguros tienen que ir a hacer un peritaje de absolutamente todas las casas, todos los locales y todos los coches, entonces... Eso es mucho tiempo. Es mucho tiempo, hay muy pocas personas, es muy difícil de gestionar, luego también una vez que se haya retirado, pues como podemos ver en las imágenes, toda la basura que hay, después de que se haga todo eso, pues hay que retirar los coches, después de que se retiren los coches hay que retirar el lodo, porque se ha retirado el agua pero se ha quedado el lodo, básicamente que es el barro con agua que se solidifica o está líquido. ¿Y eso es un problema en las tuberías? Logísticamente, el problema que está sucediendo ahora mismo ahí, concretamente en esta ciudad de Paipuerta, ¿cuál es? La gente ha sacado el agua de los sótanos pero lo han tirado a la calle. En la calle está todo el sistema, está colapsado, está atascado, no hay dónde tirar el agua, entonces las calles se convierten en piscinas de barro y de lodo. Cuando tú vas con una máquina a coger el lodo, esto lo explico un poco para que la gente lo pueda entender, cuando tú vas con la máquina a coger el lodo y lo vas a tirar, nadie quiere que lo tires en ningún sitio, en una esplanada que pueda haber por ahí, ni siquiera quiere que lo tires en el vertedero, porque cuando tú vas al vertedero a tirarlo, ¿qué sucede? Cuando llegan los camiones a descargar basura, empiezan a patinar, no pueden salir y se acaba de suceder una bola, entonces es muy complicado. Luego, por otro lado, el ayuntamiento a través de megafonía que tienen los vehículos, están anunciando de qué manera tiene que el ciudadano actuar. Primero tienen que sacar, por ejemplo, lo que son todos los muebles y todas las cosas que son para tirar, para que los caminos las retiren. Después de eso tienen que sacar los vehículos y después de que saquen los vehículos, entonces tienen que vaciar el lodo de los sótanos. Pero la gente lo está haciendo al revés, están sacando el lodo, luego sacan los vehículos y luego sacan los muebles. Entonces cada uno actúa en la manera que mejor cree que debe de actuar y no hay ninguna dirección, por más que salen las órdenes, al final los vecinos acaban haciendo como ellos creen conveniente porque quieren vaciar lo antes posible sus sótanos y sus cosas para intentar volver a la normalidad. Y hay muchos que se han quedado, como digamos, enfrascados en eso, es decir, oye, quiero volver a mi normalidad lo antes posible y hay algunos que se quedan limpiando con hidrolimpiadoras, con karcher, se quedan limpiando su portal durante uno, dos, tres días para intentarlo ver como estaba antes. Y es un poco frustrante para ellos, ¿no? Y no se sabe cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a tardar, no hay una estimación. Nosotros como ONG, si estamos preveyendo mínimo un año de trabajo... Se prevé un año de estar ahí continuamente. Sí. Con equipos que se van relevando. Eso es. Ahora mismo el plan, no sé si me lo vas a preguntar, pero ya te lo digo, porque Juan Carlos, pues no sabemos si se va a conectar o no. No lo sé, parece que no tenemos la conexión, ¿no? Pero yo he estado trabajando con él durante todos estos días y sé un poco la mentalidad que él tiene como director de Remar SOS, que ha trabajado en un montón de países, ha estado en la guerra de Ucrania, bueno, ha estado prácticamente en todas las catástrofes y los conflictos que ha habido en Europa, pues él ha estado ahí y en este no podía faltar. Además, él es de aquí, de España, y tenía que estar ahí al frente y está al frente. Entonces, la idea, tarde o temprano hemos dicho que las carpas las vamos a tener que sacar de ahí. De hecho, en algunos sitios ya las hemos tenido que mover porque estaban obstaculizando al tráfico. Entonces, la idea que se está ejecutando es que en cada ciudad, en cada pueblo en el que estamos trabajando, se pueda poner un local físico, ya no una carpa, sino un local que ya está alquilado y está en proyecto de reforma para poderle poner las ventanas, las puertas y poderlo abrir durante la semana para poder dar reparto de alimentos en cada una de las ciudades. Pero en un local ya físico. Sí, algo ya más estable, digamos. Eso es. Que no es torre y que pueda permanecer en el tiempo. Ahora mismo los sitios son lugares de emergencia y se tiene que estar dando la ayuda en la manera en la que se está dando porque no existe otra manera. Si no tuviéramos estas carpas, pues no se podría dar ningún tipo de ayuda. Y luego también se ha adquirido ya también una nave de unos 1.200 metros que está entre el punto de Picaña y Paiporta, en una rotonda a la entrada de Paiporta, básicamente. Donde se va a convertir en un centro logístico. Se está trabajando ahora mismo para poder almacenar toda la comida. Porque algo que está sucediendo es que abrieron en un principio, ya han pasado ya más de dos semanas desde que esto ha acontecido, entonces, por ejemplo, los colegios abrieron las puertas para poder acoger todo el volumen de donaciones que estaban llegando. Y hay muchas donaciones que se han quedado en la calle porque hay personas que llegan con camiones, no saben dónde dejarlo y no quieren volver otra vez a Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, no quieren volver y dejar las cosas, y no quieren dejar las cosas de Madrid. Sí, lo que han llevado sin dejarlo. Lo llevan y lo dejan donde sea, sin preguntar nada a nadie. Pues si ven que ahí dejaron un palé de leche, pues dejan otros siete palés y se van y nadie sabe qué va a suceder con eso, ¿no? Entonces, hay algunos sitios que abrieron para poder acoger toda esta ayuda humanitaria que llegó, pero, por ejemplo, por poner un nombre, hay una superficie de venta de muebles muy conocida, de una marca muy conocida que está allí en el lugar, y abrió sus puertas para poder acoger todas estas donaciones. Bien, ese lugar quiere abrir sus puertas ya, quiere empezar con las reformas para poder abrir las puertas y empezar a vender muebles ahora para aprovechar la situación también. Es decir, el negocio. El negocio, efectivamente. Había un, bueno, podemos decir la marca Mercadona, por ejemplo, había un Mercadona donde estaban trabajando a la velocidad de la luz para poderlo abrir rápidamente y empezar a vender y hacer el negocio también, ¿no? Entonces, bueno, a esta empresa de la que estamos hablando de muebles quería vaciar sus almacenes para que poder abrir y retomar el negocio y nosotros acogeríamos todo ese gran volumen de donaciones para desde esta nave logística, pues, empezar a repartir a los diferentes puntos que nosotros tenemos. Al igual que hay colegios que también quieren abrir para retomar su actividad, necesitan vaciar todas las donaciones que hay, que estamos hablando de toneladas de donaciones, y las acogeríamos en esta nave logística. La nave se está preparando ahora mismo para poder, porque también estaba inundada, entonces ya está limpia, pero falta tener estanterías para poder almacenar todos los palés. También hay una parte que se está habilitando para poder acoger a voluntarios. Claro. Porque el problema que ahora mismo nosotros tenemos como Romar SOS es que hay muchas personas que quieren venir a colaborar, hay muchas personas que nos han llamado para trabajar como voluntarios, pero no tienen dónde quedarse a dormir, y la infraestructura que Romar tiene allí es muy pequeña para poder acoger a tanta cantidad de personas voluntarias. Es que el problema ha sobrepasado todo el límite. Eso es. Y hay personas que quieren venir a estar una o dos semanas, pero no tenemos dónde ofrecerles alojamiento. Sí, que puedan dormir, puedan ducharse, puedan asearse. Eso es. Entonces hay la gran mayoría de voluntarios que vienen, no a remar, sino en general que quieren colaborar, solamente vienen el sábado, duermen en un coche, y el domingo se acaban yendo, y nosotros estamos trabajando para poder ofrecer un alojamiento para todos estos voluntarios, donde puedan tener una cocina, donde puedan, tampoco un gran lujo, pero sí que puedan asearse y que puedan descansar. Eso es. Y a través de esta nave se está trabajando para que las personas que vengan puedan dormir ahí. Se están montando literas, se está poniendo agua caliente, se está habilitando todo lo necesario para poder tener unos mínimos, para que la gente pueda estar trabajando y pueda estar colaborando allí y puedan tener sus necesidades cubiertas. Y a través de esta nave que se ha cogido se está trabajando a contrarreloj para lo antes posible empezar a trabajar de una manera mucho más estable, porque ahora, como digo, es bastante caótico. Y a través de estos puntos que hemos puesto con carpas, al principio vimos la mano de Dios, porque había gente pidiendo lejía. No hay lejía. Es que no tenemos lejía. Y de repente aparecía una furgoneta que venía desde el ayuntamiento de Albacete, por decirte algo, y traía lejía. Y ahí descargábamos un palentero de lejía y la gente se lo llevaba. O venían otros desde Aranda de Duero con lo que podían haber metido. Con jabón líquido, por ejemplo. Sí, 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 con un montón de cosas. Entonces ahí veías un poco la mano de Dios de las cosas que necesitaban, enseguida estaban cubiertas. Y ahora lo queremos hacer de manera ya mucho más estable, como digo, en torno a vista de un año. No sabemos si va a ser más, pero en principio un año es la previsión que nosotros tenemos para estar trabajando. Pero yo creo que todo el tema del barro y demás, por lo menos le quedarán una o dos semanas, si no tres, de ese escombrar, de luego hacer peritajes, de ver los edificios. Si han sufrido daños estructurales y demás, pero todavía le queda mucho. Estamos ya en los últimos minutos. Parece ser que la conexión con Valencia no es posible de momento. Seguimos sin poder conectar con Juan Carlos. Bueno, ahí hemos hecho una prueba. ¿Os tendréis que conformar conmigo? No, tú nos estás dando una panorámica muy gráfica y muy buena. Ya estamos llegando hacia el final. Y me gustaría ya acabar con dos cosas. Por ejemplo, ¿qué mensaje darías tú a las personas que están allí? Pero también, ¿qué mensaje de parte de Dios, desde la perspectiva cristiana, darías a todos los que no hemos estado allí? Que es muy cómodo verlo desde casa. Que es muy bonito y emocionalmente las imágenes de televisión. Pero, ¿qué nos dirías? ¿A los que no hemos estado? ¿Qué dirías a los que están allí desde la perspectiva cristiana? A los que están allí, ya se lo dijo porque fui a decírselo, ¿no? Pero a las personas que no, pues que tengan ánimo, que pidan la ayuda al que esté allí, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de las personas lo acaban pidiendo, ¿no? Pero que si necesitan oración, si necesitan ayuda de cualquier tipo, que la pidan, que ya la están pidiendo, ¿no? Es el mismo mensaje que dio este, si necesitan ayuda, que la pidan, ¿no? Qué triste mensaje dio, ¿no? Pero a las personas que están allí, que no pongan sus ojos en lo material, ¿no? Sino que pongan sus ojos en lo espiritual, ¿no? Que busquen la presencia de Dios y que busquen a Dios y que busquen consuelo en Dios, ¿no? Nosotros tratamos de dar ese consuelo también, no solamente en lo natural y en el alimento, sino en lo espiritual también, ¿no? Y a las personas que nos están viendo desde la comodidad, como lo vi yo, pues que puedan ir, ¿no? Hay algunos que dicen, oye, había personas que me escribían a través de WhatsApp, oye, es que realmente no sé si ir, porque no sé si hace falta o no sé qué voy a hacer allí, no sé si realmente hace falta ayuda. Mira, es muy caótico, pero de que hace falta ayuda, hace falta ayuda, en cualquier lado, en cualquier lugar, ¿no? Porque nosotros estamos en la zona cero y en las ciudades, en los pueblitos, pero luego hay muchos hogares que vivían en los extrarraridos donde nadie se les ha acercado y ahí están tratando de vaciar sus casas en las zonas que, pues el que tiene una casa ahí en el campo, pues también le ha sucedido lo mismo, ¿no? Entonces hay personas que están llegando a esos sitios aislados, a través de las redes sociales se encuentran muchas personas que necesitan ayuda, que nosotros hemos visto y hemos movido vehículos para ir allí, ¿no? Pero para el que nos esté viendo y nos esté escuchando y tenga los recursos para poder ir, a lo mejor alguien que dice, oye, yo tengo una caravana y me puedo ir una semana allí, pues que coja su caravana y se vaya para poder ser autosuficiente, ¿no? Y poder ser autónomo y trabajar de manera autónoma. Si tienen ese recurso, pues pueden ir. Y la ayuda que, por supuesto, la oración, ¿no? Cubrir en oración a todos los que, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que están allí trabajando, pues que les puedan cubrir en oración. Pero si tú tienes los recursos para poder echar una mano, sin ningún tipo de duda, no lo pienses, ¿no? O sea, ayuda, porque como cristianos estamos llamados a ayudar al que lo necesita, ¿no? Y yo algo que estoy compartiendo estos días, porque había personas que me preguntaban, ¿y por qué vas? Bueno, yo les decía, ¿y por qué no ir? Da un motivo para no ir. Ahí está. ¿No? ¿Cuál es el motivo para no ir a ayudar al que más lo necesita? El egoísmo, muchas veces. Claro, muchas veces es eso, o excusas que uno se pone, oye, pues a lo mejor es que no hace falta ayuda, o qué es lo que voy a hacer allí, o qué es lo que me voy a encontrar allí. Hay personas que han ido allí, y lo estamos compartiendo entre nosotros aquí, personas que pensaban que iban a ir allí a sacar perros del barro, a ayudar a personas que estaban en el barro, y lo que han ido es simplemente a limpiar un edificio, porque hacía falta también. Claro. Y eso también es ayuda y es servir, ¿no? No solamente el ir y mancharse de barro, sino hay otros tipos de ayudas que también hace falta. La ayuda económica también hace falta. La ayuda de maquinaria pesada. A lo mejor si hay personas que nos escuchan y tienen carné de maquinaria pesada, tú vas allí y le dices al ejército, oye, yo tengo un carné de X máquina. Pues te dicen, pues te dan las llaves de la máquina y dice, toma y ponte a trabajar, ¿no? Entonces todo ese tipo de ayuda se sabe. Hay que tener un poquito de cabeza también, de ir y decir, oye, pues quiero ir, y hacer esto y ayudar en esta área, porque es mi especialidad, ¿no? Hay personas que eran electricistas, iban allí, iban preguntando por las casas y ayudaban. Hay personas que eran fontaneros, ¿no? También que hay un montón de desagües que se han roto. Hay personas especializadas que tienen empresas de desatasco de alcantarillado, ¿no? Hay personas que tienen empresas de, yo qué sé, de vehículos, ¿no? Es que se necesitan todos los gremios. Sí, sí, sí. Se necesitan todos los departamentos. La guanillería, electricistas, fontaneros. Eso es. Entonces todo eso hace falta mucha ayuda. La gente con 4x4, que son aficionados a las rutas y tal, han ido allí y han echado una mano que ha sido impresionante, ¿no? Por ejemplo, en pinchazos. Hay gente que puede tener un taller móvil mecánico, ¿no? Pues eso hace falta. Hay una ayuda que ni te lo imaginas. Porque yo, por ejemplo, la regolé de las máquinas nuestras siete pinchazos en una mañana. Claro, porque está todo mezclado. Barro, clavos, tornillos, hierros. Está todo mezclado y eso hay que repararlo. Pues hace falta mucha de esa ayuda, ¿no? Cualquier, y si hay alguien que no tiene ninguno de esos conocimientos, ni tiene ninguna de esas máquinas, y tiene dos manos, también puede ir a ayudar sin ningún tipo de duda. Aunque no sea con Romar SOS, pueden ir a ayudar ellos mismos, ¿no? Y como cristianos estamos llamados a ayudar al que más lo necesita, en este caso la ciudad de Valencia. Bueno, la ciudad como tal, ¿no? Porque la ciudad está intacta. Pero la población de Valencia, estamos hablando de que son casi en torno a diez poblaciones, diez pueblos que han sido afectados por la dana. El más afectado, o el que más ayuda, yo creo que hace falta es en Paiporta, porque prácticamente se perdió todo el pueblo, toda la zona baja del pueblo, y el agua llegó a acumular casi los dos metros de altura, incluso dos metros cincuenta en algunos puntos, y se perdió todo lo que son los bajos, pues eso se ha acabado perdiendo, ¿no? Pero para las personas que nos estén escuchando, que no lo duden en ir, en echar una mano y en ayudar al que más lo necesita, ¿no? Allí cualquiera que te puedas encontrar necesita ayuda, y si no, cualquiera que preguntes te va a mandar a un sitio donde también hace falta ayuda. Pero que no nos quedemos indiferentes solamente viendo las noticias o compartiendo a un político en nuestras redes sociales que está diciendo X cosa, ¿no? Hay mucha gente que critica y que habla de lo que sucede y no sabe la realidad, ¿no? De eso hay miles de personas, y si tienes la oportunidad de poder ir allí, verlo y ayudar, pues que vaya y que ayude. Remar SOS, ya estamos en los últimos minutos. Remar SOS tiene una característica. Es la primera en llegar y es la última en irse. Eso es. O sea que esto es algo que es bíblico 100%. Siempre estar al lado del necesitado. Ya para acabar, has hablado de que se han alquilado locales, de que se están buscando naves, todo eso tiene un costo. Eso es. El gobierno no da, los ayuntamientos nos dan. Entonces es una ayuda generosa, una ayuda del pueblo de Dios y de aquellos que quieren ayudar la obra de Dios a través de la ONG Remar SOS. Yo tengo aquí un bifo para que puedan ingresar en ese bifo sabiendo que todo el dinero que se dona a Remar va 100% a donde tiene que ir. Que no hay sueldos. Los voluntarios no cobráis sueldos. Los que estamos por aquí tampoco. Nadie. Es todo por amor a Dios y amor al prójimo. Sí, hay mucho... Perdón que te interrumpa. Hay que hacer hincapié, por ejemplo, en que hay una colaboración muy fuerte con Mensajeros de la Paz. Trabajamos codo con codo con ellos. Ellos subvencionan mucho de lo que es la nave, por ejemplo. Ellos han corrido con el gasto durante casi un año entero. Algunos de los locales que también están alquilados, ellos también lo están alquilando. Estamos hablando... No sé cuántos son los números. No tengo las cifras. Pero yo calculo que una nave de ese tipo puede alquilarse en torno a unos 6.000 euros mensuales. Eso casi seguro. Entonces hay entidades que están corriendo con esos gastos pero hay otros que la ONG los cubre. Gracias a Dios, a través de donaciones de anónimos todo eso se acaba cubriendo. Pero la maquinaria que estamos utilizando allí se ha tenido que comprar. El gasoil que se gasta a las máquinas también se tiene que comprar diariamente. Todos los desplazamientos que se están realizando también se tienen que cubrir. Y hasta ahora el gasto está siendo bastante reducido pero a largo plazo irá menguando la ayuda que se vaya recibiendo. Y eso es un poco el temor. Que sabemos que Dios va a traer la previsión. Pero sí es bueno que la gente tenga conciencia de que todo eso cuesta un dinero. Porque hay veces que uno dice ah bueno sí pero todo eso cuesta. Y que va a durar en el tiempo. Y que va a durar. Esa es la cuestión de que a largo plazo va a durar y la ayuda que ya lo pudimos ver estas semanas que la ayuda fue menguando las personas y que las donaciones también han ido un poco menguando. Pero qué bueno que pueda haber donaciones a largo plazo. Y como tú dices ese bitum y ese dinero que llegue va a ir íntegramente para eso para poder mantener toda esta infraestructura y poder seguir dotando a las personas de las primeras necesidades que puedan tener. Ahora mismo son alimenticias y de higiene y demás pero también va a acabar siendo de muebles colchones camas y poder amueblar las casas a las personas. Eso también se va a acabar realizando incluso vehículos. Pero ahora mismo se está haciendo ayuda de primera necesidad y luego pasaremos a las siguientes fases en las que también se necesitará dinero para todo eso. Diego, gracias por tu tiempo gracias por el trabajo que has hecho y has colaborado allá en Valencia gracias por todo lo que nos has explicado. Ha sido muy gráfico y nos hemos enterado de muchas cosas. Amigos de Solidaria TV Radio Solidaria queda solamente una cosa esto es largo hay que ayudarles no al comienzo sino hay que llegar hasta el final del camino con el necesitado. La Biblia habla de una parábola de alguien que fue herido en el camino por ladrones y alguien al verle no se paró a darle de momento una ayuda le ayudó le cogió le llevó a un albergue y dejó dinero allí para que aquel herido fuera ayudado tratado y atendido hasta que él estuviera totalmente ya restablecido y es más dijo al dueño de aquel albergue de aquella posada yo suelo venir por aquí si gastas más yo volveré y luego pagaré ¿qué quiero decirles? necesitamos la ayuda ahora les voy a dar un visum para que colaboren pero también quiero hacer un llamamiento a empresarios y gente que aunque no esté allí si tú tienes empresas que tienen medios herramientas muebles electrodomésticos tú también puedes ayudar ¿cómo? ponte en contacto con nosotros Remar SOS y también quiero pedir que ayuden con cantidades económicas pocas o muchas da lo mismo cada uno da delante de Dios y con las fuerzas y lo que él puede dar y es muy sencillo es un visum es el 00469 visum para Remar SOS Valencia 00469 pertenece al Banco Sabadell esperamos que ustedes colaboren y ayuden que puedan seguir manteniendo podamos seguir manteniendo la cadena y sin duda se va a seguir manteniendo porque Dios es fiel pero cuenta también con su ayuda para que podamos a lo largo del tiempo seguir sosteniendo toda la ayuda hasta que cada familia cada hogar pueda estar en el sitio que tiene que estar y pueda estar atendidos hasta el final no queríamos tampoco dejar este espacio sin hacer una pequeña oración orar por aquellos que ahora están sufriendo pero también me gustaría hacer una oración por los que no estamos allí que Dios de alguna manera toque nuestro egoísmo que nos haga sensibles a la necesidad que nos haga ver que hay que sufrir con el que sufre y llorar con el que llora que usted y yo quizás llegamos a casa y tenemos una silla un sofá donde sentarnos pero que los días que vienen hay familias que no tienen ni eso vamos a orar por ellos vamos a orar que Dios toque cada uno de nuestros corazones para poder ser más desprendidos podemos vivir con menos cosas podemos compartir es más la Biblia dice es más bienaventurado dar que recibir hagamos una oración Padre te damos gracias Señor por los voluntarios de Remar S.O.S. que están trabajando allí te damos gracias por todas las personas que han colaborado que están enviando su dinero que están enviando ropa, comida que están ayudando te damos gracias también por Mensajeros de la Paz que está poniendo también su parte y que está permitiendo que haya locales y puntos establecidos y puntos fijos para poder seguir ayudando te damos gracias Padre que tu misericordia no abandona nunca al hombre pedimos que en nuestro orgullo Señor nunca miremos al cielo para acusar de nada porque los problemas los causamos y los tenemos las personas personas que tenemos nuestros pecados tenemos nuestras situaciones y que a veces nosotros mismos por políticas por egoísmos por intereses por corrupciones provocamos las cosas tú eres el Dios de amor y Dios de paz y pedimos que tu Espíritu Santo bendiga la región de Valencia especialmente en estos días que tú puedas sanar al corazón herido que puedas dar una palabra de aliento Señor al que está batido que puedas consolar a las familias que han perdido seres queridos te pido Padre por esas familias que están enterrando a sus personas que han perdido la vida en esta inundación consuélales de alguna forma Espíritu Santo también te pido por los que no hemos ido allí y no estamos quítanos nuestro egoísmo quítanos Señor nuestra comodidad sacúdenos de nosotros mismos de nuestro yo y ayúdanos oh Dios a ser sensibles a tener un corazón abierto para orar cada mañana y también Señor dar de lo nuestro hacer partícipe de lo que tú ya nos has dado de nuestro dinero de nuestros bienes de nuestras posesiones al que no tiene ninguna tú nos enseñas en la Biblia que si tenemos dos capas demos una al que está pasando frío te pido Padre por los empresarios que puedan ver este programa toca sus corazones para que también el mundo empresarial no piense solo en ganar dinero sino en ayudar porque es más bienaventurado dar que recibir toca los corazones de la gente toca los corazones de nuestras comunidades toca los corazones de España y también pedimos tu bendición sobre los políticos de España tócale Señor toca sus mentes y sus corazones porque están tan lejos de ti y eso hace que estén lejos de la gente quebranta este país Señor es nuestro propio orgullo y pedimos que tú sanes nuestra tierra que el Espíritu de Dios visite nuestros pueblos nuestras ciudades y que nos hagan volvernos a ti que eres el Dios del amor el Dios de la luz bendecimos Valencia bendecimos España bendecimos las personas que están ayudando en el nombre de Jesús Amén Amén Amigos gracias por estar ahí a todos los que nos siguen en Solidaria TV en Radio Solidaria también y por las redes sociales sentimos no haberles podido dar noticias en directo de lo que estaba pasando ahora mismo en Valencia pero echamos mano al tópico estos son cosas del directo Dios les bendiga un abrazo y recuerden oren y ayuden Remar SOS llegan los primeros se van los últimos que nos siguen